Un cortito te hago. Pero no, quiero, ¿sabes qué? Le voy a contestar a Patricia Sosa. Porque la adoro, además. Porque la adoro y me dio lástima lo que hice y me apené. Pero primero tengo que hacer, mirá, un ejercicio. Si, es soguízate. Tranqui, tranqui. Porque pensaron que yo soy un diablo respondiéndole a la gente, pero trato de ponerme en la misma sintonía que Patricia Sosa, que es un ser tan espiritual que yo admiro tanto, y que pensé que haberte conocido mejor, Patricia. Pero ella escribió lo siguiente y después, ¿te acordás que yo te conté todo lo de Egipto? Claro, que estuvo en Egipto. Yo conté todo acá. Vos dijiste que fue un viaje espiritual. Un viaje espiritual en la pirámide de Giza. Con Reina Rich también había ido. Que Reina también había ido para otra cosa, de vacaciones. Pero bueno, a Patricia evidentemente le mandaron una fotito del graph, de la noticia, cuando yo la di que decía Patricia Sosa y Reina Rich en Egipto. No hay ninguna falsedad, no hay ninguna mentira. Yo primero conté lo de Patricia Sosa que se había ido a cantar a un evento espiritual porque había sido el 22 del 2 del 22. Exacto. Conté todo y después hablé de Reina Rich. Pero ella, en forma tan desubicada y faltándonos el respeto, dijo lo siguiente. ¿Qué ridiculeza es esta? ¿Quién les da la info? Primero, que yo no estoy de vacaciones. Estoy en una tarea espiritual importantísima. Además, vine a cantar. Además, a un super evento organizado por Matías que durante dos años dedicó su vida a esta tarea. Y todo su grupo santafesino que han hecho una tarea titánica moviendo gente de muchísimos países. La organización y la logística es dificilísima. El trabajo tan arduo no puede reducirse a este título mentiroso. Segundo, que Reina no está. Y tercero, que la foto que ilustra la nota somos Matías y los músicos maravillosos que tuvimos en ese evento. Vayan al Instagram de Matías y lean lo que puso. Tiene toda la razón. Prensa argentina, infórmense y no subestimen a la gente pensando que lo único que le interesa son las frivolidades del espectáculo. Bueno, mi amor, ¿sabés qué? Es el momento de responderte, Patricia. Trato de ponerme en mi eje. Otra vez, otra vez, claro. Ahí está, otra vez. Por favor, por favor. Bueno, mi amor, ¿sabés lo que te digo? Pensé que te conocía. Para un poco, loca. Voy a tratar de responderte con el respeto que siempre te he tenido y la admiración. Lamentablemente, este programa hace nueve años que existe. Esta columna hace nueve años que existe. Y se caracteriza porque siempre la prensa que damos a conocer acá es rosa. Son lindas noticias, como la que conté de vos, que fuiste a hacer un recital espiritual, un evento espiritual, que fuiste con tu marido, con tu hija. ¿Y sabés qué? No somos mentirosos. Porque yo conté toda la data y leí frases tuyas que diste en un reportaje. Acá no se desinforma. Me informo bien, Patricia Sosa. No seas maleducada, irrespetuosa, irresponsable. Porque yo me informé, di la noticia como corresponde. Así que, ok, espero de vos. Hace tres días, una disculpa. Así en tus redes, porque también te escribí a tu celular por gozada. Así que espero tu disculpa. Patricia Sosa. ¡Ahí está! Y ¿sabés qué? Tengo más para contarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡La altura! ¡La altura de este caballero! ¡Qué rico!